Hola amigos y seguidores, gracias por estar ahí y por permitirme compartir estos momentos todas las semanas que realmente me encanta hacer para ustedes. Me encanta compartir estos momentos y entrar un poquito en sus vidas, en sus celulares, en sus ordenadores y bueno hablar de diferentes temas. Gracias por seguirme siempre. Bueno, hoy quiero tocar un tema que es las cifras, los números, las encuestas, los informes. A ver cuán veraces son o no. Les pongo un ejemplo. En mi canal de YouTube ustedes saben que todas las semanas sale este momento, este encuentro que tenemos ustedes y yo. Todas las semanas me ponen cantidad de reproducciones, muchísimas, cantidad de visualizaciones y muchísimas cantidad de comentarios. Tengo muchos comentarios de cada uno. Bueno, al día siguiente, cuando voy a chequear, las visualizaciones o las reproducciones bajan a la mitad. ¿Qué pasó? Por suerte los comentarios quedan. O sea que sé que muchísima, muchísima gente me estuvo viendo. Quiero pensar que es un error técnico, que me ponen las visualizaciones y luego me bajan a la mitad. Vamos a pensar. Pero vamos a otro tema, las campañas electorales. Ustedes saben que la última campaña electoral de la presidencia de Estados Unidos se dice, porque no me consta, pero se dice que tuvieron ayuda a través de las redes sociales de otro tercer país. Ustedes saben que hoy en día las redes sociales pueden influir mucho en una campaña electoral. No solamente de Estados Unidos, de muchos países donde hubo campaña electoral. También se dice que se manipulan los informes, los votos. No sé si es verdad, pero eso se dice. Vamos a otro tema, el caso del COVID-19. Ustedes vieron que las estadísticas de los países nos están diciendo, en tal país hay 10.000 contagiados, pero puede ser que haya 100.000. En otro país hay tantos muertos, pero puede ser que haya 50 veces más. Yo me pregunto, ¿la cantidad de muertos están verificados, están testeados para saber si realmente murieron de COVID-19, o murieron de un ataque al corazón, de otra enfermedad, murieron de otra cosa? Porque todo esto nos alarma, porque hay muchos países donde cada vez hay más infectados y realmente no sabemos si están infectados, si le hicieron test a todos los que dicen, o si tienen otro síntoma, otra enfermedad, pero ya que está, las cifras pasan a ser lo mismo. Realmente es para tener en cuenta, por ejemplo, otro tema. El tema de las cifras de la inflación en muchos países. ¿Cómo se hacen las cifras de la inflación? ¿Quién las hace? Porque a lo mejor en países dicen que hay una inflación del, no sé, 2% mensual o 5% o lo que sea. Pero la gente que realmente hace esas estadísticas, sale a los mercados, va a comprar, mira los precios, porque en muchos países salimos a comprar y vemos que el dinero no alcanza, que todo ha subido muchísimo, pero las cifras marcan otra cosa. Entonces, ¿cuál es la verdad? A mí me gustaría saber si las cifras, las estadísticas, son realmente así o es más o menos, es algo que tiene doble interpretación. Creo que tenemos que tener en cuenta eso, porque muchas veces con el tema de la pandemia nos estamos asustando muchísimo, porque sabemos que hay rebrotes, sabemos que hay contagiados en todos lados y que está habiendo pequeños focos de rebrotes en distintos países. Pero, ¿realmente hacen los test a todos? ¿O es una presunción de lo que sería si sigue determinada cosa? Yo creo que este tema de las estadísticas, de las encuestas, realmente es para pensarlo. No son del todo ciertas las estadísticas, creo que muchas veces uno pone en duda. Las campañas electorales, a veces uno se guía por las encuestas y dice, va ganando tal candidato. Tal candidato no le interesa a nadie o tiene menos votos. Resulta que después termina ganando el que uno menos pensaba. ¿Y ahí qué pasó? Las encuestas no sirvieron, hubo una ayuda extra. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente, nosotros somos responsables de elegir, de votar. Pero los gobiernos también son responsables de cuidar los informes que nos dan, de darnos las cifras correctas, de no manipular, porque la información nos tiene que llegar tal cual, sin dibujos, sin cambiar la información. Resulta que ahora en muchos países nos enteramos, por el tema de la cuarentena, por el tema de la pandemia, que hay una cantidad de pobres que no lo sabíamos. Resulta que ahora nos enteramos de que hay países que están, que tienen el 50% de la población pobre, pero creíamos que éramos todos ricos. Entonces, creo que eso hay que mirar bien y ahora con todo esto que está saliendo a la luz, porque estamos en la era de la luz, con todo esto se está teniendo una realidad. Yo sé que muchas veces se dice ojos que no ven, corazón que no siente, pero creo que es mejor estar informados de cuál es la realidad para tener los pies sobre la Tierra y darnos cuenta de la situación y de cómo estamos. Esto es todo por hoy, los quiero mucho, síganme en las redes, este besito es para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!